El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Liverpool vs San Lorenzo que corresponde a la jornada número 3 de la Copa Libertadores 2024 así que este partido será transmitido en el país de Argentina a través de Fox Sport mientras que en Estados Unidos será transmitido a través de Bainsport como también por Fanatics y Fútbol TV en Brasil será transmitido por ESPN 4, en todos los países de Sudamérica será transmitido en televisión abierta por ESPN 7 y en Centroamérica como también Sudamérica será transmitido a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que en este momento les estaré mostrando los horarios de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos donde vemos que en Argentina como también en Uruguay será transmitido este partido a partir de las 9 de la noche así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos la próxima, hasta luego, chao y nos vemos la próxima, chao